El Destape Radio. El Destape Radio. ¿Dónde están los que se quedaron de este lado? Ya estamos en comunicación con Alejandro Dolina. Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Bueno, ¿va cambiando el ánimo? ¿Hay un ánimo en la gente de expectativa, de ilusión, de esperanza? ¿Lo notás eso? Hay una mezcla, ¿no? Hay una mezcla. Me parece que los colores se van mezclando y entonces queda ese color pardusco, un poco desagradable, que aparece en el fondo de la paleta de los pintores, cuando hace mucho que la usan. Así que no hemos podido disfrutar mucho de la alegría de los triunfos electorales porque aparecían mezclados primero con sucesos económicos más bien desastrosos y después también con una especie de resentimiento que se encuentran y también con las alegrías se mezclan y producen ese color desagradable. Al menos eso es una sensación más personal, ¿no? Quiero señalar mi incapacidad personal de ser enteramente feliz en este momento. En este momento y posiblemente en cualquier otro momento, ¿no? Roberto, a veces uno piensa que la felicidad es una cosa que está reservada únicamente a personas demasiado individualistas y sensibles, ya que en cuanto uno considera que otras personas están sufriendo, realmente no puede ser dichoso del todo, salvo que sea un poco canalla. Así es, así es. Hay gente que está acostumbrada a estar en los territorios en donde la cosa está más dura, que dicen que si no existiera esa cercanía con la llegada de un movimiento nacional y popular, por ahí estaría mucho más complicada la conflictividad social, porque lo que hay es hambre, Alejandro. Sí, yo creo que sí. Yo creo que un efecto, yo no sé si positivo, pero yo creo que sí, de la inminencia, de un cambio de paradigma, es que la calle podría estar mucho menos tranquila. La calle podría estar mucho más difícil y que esta esperanza frena un poquito la agitación social, ¿no? Claro, claro. ¿Vos cómo lo ves? ¿Vos cómo lo ves? Yo creo que hay algunos puntos en donde yo no puedo instalarme, que son los siguientes. A ver. Viabilidad de un acuerdo. Ese es el primero. ¿Por qué? Si será tan fácil acordar, si será tan fácil acordar los sectores con los cuales habría que gestar este acuerdo de que habla tanto Alberto, son proclives al pacto, a ceder algo. Esa es una pregunta que no puedo responder con tanto optimismo. Esa es una. Y después, ¿no habrá también algún sector ya en el plano de la mera opinión, no de la cesión de ninguna clase de recursos o privilegios, sino de la mera opinión? ¿No habrá un sector que está esperando, ansioso, el primer signo negativo de la gestión de Alberto Fernández para instalar el Vieron? Y ahora que me dicen... Yo creo que hay un contenido primero de odio en la sociedad argentina que va a ser no tan sencillo de disipar, ¿no? Y por el otro lado, un contenido no de odio, sino de, diría yo, de falta de empatía de los sectores económicos. Eso, ojalá que se pueda ablandar, pero me llena de preocupación, Roberto. No, está claro. Hay por ahí quienes piensan, y yo creo que Alberto piensa algo así, que a todos les ha ido muy mal. Que los sectores que están negociando hoy negocian desde un lugar de debilidad. Que no hubo un ganador claro en todo esto, y que todos sufrieron muchas bajas. Y que eso es por ahí lo que anima a negociar en este momento. ¿Lo ves como una posibilidad? Sí, sí, yo lo veo como una verdad. Yo no creo que sea tan claro establecer quiénes son los ganadores. Pero yo no sé si esta debilidad general propende a la facilidad o a la dificultad del acuerdo. Es decir, por ahí hay gente que está enojada, cansada de perder. Los empresarios dicen, nosotros ya hemos puesto el hombro durante todo este tiempo. Bueno, eso te lo señalo como una sensación. Estamos hablando de sensaciones, ¿no? Nada más que eso. Por lo demás, siempre, siempre, por más que la situación sea exactamente igual, la sensación del 11 de diciembre va a ser, no la sensación, la situación del 11 de diciembre va a ser parecida a esta. Pero del otro lado del mostrador va a haber otra gente. El paradigma va a cambiar, el modelo del país va a cambiar. Y aunque las dificultades sean las mismas, lo que uno encuentra cuando golpea la puerta es otra cosa. Es otra cosa, no solamente en el proyecto económico y político, sino también, me parece a mí, en una visión, diría, filosófica y ética de la vida. Acuerdo con vos, a la vez, que los enemigos más importantes, ¿no? Viste que vos recorres Latinoamérica y todos usan las mismas palabras, ¿no? Se robaron todo, hay que sincerar. Con lo cual, hay cuadernos en Ecuador ahora, ¿no? Con lo cual uno se da cuenta que arriba hay un gran titiritero, y el titiritero ese sigue laburando, porque Lula está preso, porque Correa tiene pedido de prisión preventiva. Digo, yo me imagino que esos grandes enemigos, sí, seguramente van a seguir presionando, ¿no? Sí, sí, evidentemente, imagínate. No van a decir, bueno, esta gente ha ganado las elecciones, dejémoslos en paz. No, no creo que suceda eso. Pero, en ese sentido, el llamado, o la idea de Fernández de terminar con la grieta, en la medida que esto sea posible, yo creo que no, pero bueno, de surgir el precipicio, me parece que está bien. Me parece que está bien. Porque es dificultar del trabajo al titiritero que está armando esta clase de relatos. Se robaron todos, saqueadores, seriales, etcétera, etcétera. Entonces, esas definiciones de los trolls, que son apocalípticas, y más propias de novelas bacalónicas, que de la realidad, asustan. Más que nada, asustan. Más que nada, asustan. Y tratar de planchar la grieta lo más que se pueda, es, me parece a mí, un objetivo inteligente. Claro, ahí está bien, vos usás la palabra planchar, porque es obvio que no la va a terminar, pero si amaina un poco, le debe dar lugar. Y después, otra cosa que, no sé cómo la ves vos, digo, acá hubo, porque uno dice, uy, qué gran idea de Cristina. Es obvio que fue una buena idea armar esto, pero no hubo un proceso histórico, no hubo antes mucha gente en las calles, muchas organizaciones sociales, muchos sindicatos, mucho feminismo, muchos estudiantes, muchos jóvenes, muchos de los jubilados que se fueron a resistir el día de la reforma previsional. ¿No hay aquí una masa crítica en la Argentina? Es que la calle, la calle y todo eso que vos estás describiendo y enumerando, fue la contracara del relato periodístico acerca de la realidad argentina. Una cosa era lo que estaba ocurriendo en la calle y lo que algunos medios heterodoxos nos decían y otra era la pesadísima y continua información de los medios hegemónicos que te decían, nuestra gente se ha robado todo, mira lo que sucedió, son todos delincuentes, nosotros venimos por una cosa moral republicana, los derechos, el cambio, el progreso, el futuro, todas esas metáforas. Bien, ese relato tenía, sin embargo, alguna contracara, y la contracara era eso, lo que vos decís. Todo lo que, la tarea de los que estuvieron manifestándose en la calle o haciendo de ir sus voces discrepantes, como por ejemplo ustedes, ¿no es cierto? Quiero decir, los medios heterodoxos de comunicación. Eso le habrá hecho pensar a alguna persona, bueno, las cosas no son tal como parecen verse. Y eso ha contribuido mucho al triunfo, además de la ya festejada y aclamada maniobra de Cristina. ¿Qué esperas vos o qué te gustaría vos o qué vislumbras, viste que se discute mucho? ¿Y qué va a hacer Cristina? ¿Dónde pondrías ese jugador si vos tuvieras la posibilidad de darle el sitio en el futuro? Mirá, a mí me parece que hay mucho de poético en la acción de Cristina y en la acción de Alberto Fernández, de poético y de misterioso. Yo no tuve durante el gobierno de Cristina mucha relación con ella, creo que no la vi nunca. Sin embargo, fui invitado a una pequeña reunión que hizo ella para despedirse de un grupo de, no sé, llamémosle artistas, no sé, cantores de tango, cosas así. Y yo le hablé, me eligieron para hablar, parecían unas palabras en nombre de los que había ahí. Bueno, te la hago corta. Yo le hablé del Dalai Lama. Cuando muere un Dalai Lama, los allegados buscan por ahí, por el barrio en general, un niño que presente algunas señales que ya están establecidas y que va a ser el sucesor del Dalai Lama. Se supone que tanto el niño como el Dalai Lama son una manifestación del dios Avalokiteswara, que tiene muchas manifestaciones. Bueno, entonces cuando encuentran el niño, el niño ese ya es el sucesor, muere el Dalai Lama y lo ponen al niño ese. Pero resulta ser que el niño es también el mismo Dalai Lama, son la misma persona. Entonces yo le dije que a lo mejor sustituirse o buscar la reelección podía hacerse de muchas maneras. Una de ellas era sustituirse uno a sí mismo a través de otra persona. Fíjate, las palabras exactas fueron estas. Sustituirse uno a sí mismo siendo otra persona, tal como lo hacía el Dalai Lama. Y así lo hizo de alguna manera Cristina. Y consiguió avanzar retrocediendo, que también es otra manera poética. Y Alberto, que aparecía como el gran operador de la unidad, aparecía como un hombre que no estaba muy interesado en ser él el futuro de Dalai Lama, que solamente buscaba acercar a los personajes más difíciles a la unidad peronista, resulta que ese, acaso el que menos se postulaba, resultó ser el Dalai Lama. Así que me parece que esa maniobra no solo tuvo algo de pericia política, sino también algo de habilidad poética, que siempre es bueno, un recurso que me parece que no debería estar tan lejos de la política. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos siempre. Un abrazo muy bien. Chao, un abrazo.